Vieron a Rosita en el video anterior, se quería robar los pescados del hombre, pero ella ya consiguió para darme merienda Mejor cosa, te traigo costillas, carne, pescado Me ha sorprendido la primera caban, Mila, pero tú algo te traes, ¿qué te traes entre manos? Nada, ¿tú por qué siempre piensas mal de mí? No sé quién es la favorita de las frenes, mi hija No, si yo lo soy Mira, miren el lugar, miren el lugar donde Rosa me ha traído Es hermoso Rosa no ha sido tan chola después de todo Tiene sus costumbres, pero no nada en otro mundo Rodina prima de la chola de la cama, pero miren que este lugar es un espectáculo Es una maravilla Estoy haciendo todo, miren lo que me tiene preparado, pescadito Por acá, bueno, la chola está como siempre, papa frita y maduro Carne Un vino de baja calidad, pero no importa A verita el lugar Miren esa cascada Bueno, yo realmente estoy feliz Rosa me ha invitado a este lugar Me parece maravilloso, increíble Nunca había venido a un río Es espectacular el río Yo pensaba que el río era un apellido Pero miren, un espectáculo maravilloso Rosa hoy día se ha dedicado Ha cogido chancho, ha cogido pollo Todo para darme No me quisieron regalar el estado Pero mira lo que te ha dado un buen cambio Entonces yo realmente me siento privilegiado Como la líder de la flan y me dije que Rosa me haya invitado a este lugar Y lo más lindo de todo Es que estamos sin la gorda de camomila A mi amor Ha cogido chancho Por favor Si quieres ir Esperamos Mira, es un vino ¡Rocita! Aquí se va para elevar la cola Dice que la profundidad del vino es lo caro Así que no está profundo Es como yo ¡Para que no! Pero es que es la sola Si Rosa, pero está mal Tengo No Hola ¿En serio? ¿Qué es lo que te deja un buen vino? Ahora ¿Qué es lo que te deja un buen vino? ¿Qué es lo que te deja un buen vino? ¿Para que no me digas sola? ¿Para que no te digas sola? La verdad que me han sorprendido Rosa en lugares maravillosos Así es, ¿qué? Hay que traer a tu vino, yo creo ¿Cómo te atreves? Se contamina el río con esa gorda Cuando botas aceite al agua, botas un reflejo Tornastol O sea Rosa Si quieres dañar el viaje a mi río de todas las mierdas de aquí Tan lindo que estás de todas las que quieres dañar todas Aquí, retírate Y me miras esa carne Pero era jamonil así Ni imaginarte Esto viene como de 5 dólares Pero bueno Lo importante es disfrutar Lo mejor de todo es venir a lugares como este sin la gorda esa de camomila No 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 No